Veamos ahora sistemas de ecuaciones ¿Qué es un sistema de ecuación? Pues vamos a tener normalmente dos o tres ecuaciones es lo más usual, con dos o tres incógnitas respectivamente Primeramente veamos cómo se escribe una ecuación de primer grado pero con dos incógnitas Si yo tengo por decir X más Y igual a 5 esta es una ecuación de primer grado con dos incógnitas ¿Por qué de primer grado? porque las variables, las incógnitas, solo tienen exponente 1 por eso es de primer grado Para que sea un sistema tengo que tener dos ecuaciones de estas de primer grado que tengan dos incógnitas podría ser aquí 2X más Y igual a 3 entonces estas dos ecuaciones de primer grado con dos incógnitas cuando yo las junto se forma un sistema de ecuaciones un sistema de ecuaciones en este caso de 2 por 2 o sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2 donde tengo dos ecuaciones y tengo además dos incógnitas que no necesariamente va a estar así acomodado a veces te lo pueden dar por decir aquí YX más 5 y aquí X más 5 igual a Y digamos así puede estar desordenado pero esta es la forma ordenada donde tiene que estar X, Y y los términos independientes al otro lado del signo igual Ahora pueden haber sistemas de ecuaciones de 3 por 3 también lineales tendría esta forma por decir X más Y menos Z igual a 5 2X más 3Y menos 4Z igual a 2 X menos Y más Z igual a 7 por decir esto ya serían un sistema de 3 por 3 es decir un sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas siempre para que podamos resolver y para que el resultado me dé un valor numérico del sistema tiene que tener la misma cantidad de ecuaciones y la misma cantidad de incógnitas aquí por ejemplo tenemos 3 ecuaciones y tenemos 3 letras X, Y, Z lo mismo aquí, tengo 2 ecuaciones y tengo 2 letras entonces se pueden resolver y el resultado me va a dar un número ¿Qué significa resolver un sistema de ecuaciones? significa que tenemos que encontrar los valores de las variables en este caso si yo quisiera resolver este sistema de 2 por 2 significa que tengo que encontrar el valor de X y el valor de Y que son las incógnitas, las variables que satisface a las 2 ecuaciones lineales o si yo quiero resolver este sistema de 3 por 3 significa encontrar los valores de XYZ de las 3 incógnitas que satisfagan las 3 ecuaciones o sea si yo lo reemplazo aquí el valor de XYZ en cualquiera de las ecuaciones en las 3 debe cumplirse la igualdad es decir el resultado que obtenga aquí tiene que ser igual a lo que me indica al otro lado y para eso existen métodos de resolución que los he anotado ahí en la pizarra en la parte izquierda algunos de los métodos de resolver este sistema de ecuaciones consiste normalmente en eliminar una de las letras de las incógnitas de tal forma que nos quede una ecuación de primer grado pero con una incógnita nada más y se pueda luego resolver por ejemplo uno de los métodos es el método de eliminación por igualación otro método es el de eliminación por sustitución otro es el de eliminación por reducción que son los 3 básicos y gráficamente también hay un método que le decimos método gráfico otro método es el método de Kramer o de terminante como lo anoté aquí o también le dicen Kramer a este método creo que se escribe por así y luego hay otros métodos que normalmente ya se usan matrices por ejemplo el método de Gauss, Gauss-Jordan y así sucesivamente normalmente en colegio por ejemplo en la secundaria pues te enseñan normalmente los 5 primeros métodos es lo más clásico que te enseñen esos 5 primeros métodos y vamos a ir resolviendo diferentes sistemas de ecuaciones por diferentes métodos yo te invito a que tú puedas ir a mi canal Profesor Santiago Velázquez y te vayas a la parte de la lista de reproducción tienes que ir donde dice lista de reproducción y ahí bajas hasta donde encuentres el título de sistemas de ecuaciones entonces ahí vas a poder encontrar diferentes ejemplos que ya tenemos hechos de diferentes métodos donde vamos a ir complementando de aquello que nos falta el objetivo de esto es poder hacer una introducción y poder complementar diferentes videos de algunos métodos que tal vez no hay muchos ejemplos o complementar a aquellos que ya tenemos ahí en la lista de reproducción siempre que quieras buscar un tema vete a la lista de reproducción y ve el título del tema y de esa manera vas a poder ver si tenemos ahí el tema por favor suscríbete a mi canal y vamos a ir resolviendo diferentes métodos complementando como te decía en el siguiente video vamos a hacer una interpretación gráfica de cómo es gráficamente cuando yo resuelvo un sistema de ecuaciones lineales no te lo pierdas por favor y vamos a ir a ver